Rubén Fariña, bueno, jornadas maratónicas de mucha tensión, un poco más distendida, ¿no? Sí, ahora sí, bueno, es un paso muy importante, falta todavía, faltan 15 días más, más 5 de prórroga, vamos a tratar de llegar a una negociación con la empresa de que estos muchachos puedan seguir trabajando. Bueno, recién decíamos por la radio que esto genera una satisfacción, un logro, un antes y un después, pero también le imprime cierta responsabilidad. Sí, bueno, pero vos fijate que cuando estamos todos unidos, como estamos nosotros, las cosas se van logrando, ¿viste? Es muy importante el apoyo de todos los afiliados, más toda la gente, lógicamente, de la ciudad, de toda la comunidad, para nosotros fue importantísimo eso, ¿viste? Con esas cosas se logran, cuando la gente está unida, las cosas se logran. Bueno, ahora hay que seguir trabajando. Ahora hay que seguir trabajando, como lo venimos haciendo siempre, lo que pasa es que ahora tenemos otra audiencia al 10, y bueno, vamos a esperar hasta ahí, a ver qué es lo que sucede, y bueno, después de esa audiencia veremos, ya le vamos a informar a ver cómo van los pasos. Bueno, esto no significa ganar una pulsada, ni mucho menos. No, no, seguro que no, esto no es a ver quién gana o pierde, acá lo que vale son los cuatro despedidos, su familia, todo el daño que se le causa, no, hay muchas cosas, hay muchas cosas, acá no es el que gana o pierde. Bueno, otro de los integrantes de este grupo que también, bueno, ha vivido con bastante tensión todas estas horas. Sí, sí, realmente esto es maratónico lo que hemos hecho, y bueno, sí, como dijo Rubén recién, todos juntos, estas cosas se pueden conseguir. Y más distendidos, pero igual no tenemos que perder de vista el objetivo, hoy se dio un paso adelante, pero ahora tenemos como gremio una carrera contra reloj, para tratar de convencer a los directivos de la empresa de que los muchachos son merecedores de seguir trabajando. Hoy a la mañana en el Ministerio de Trabajo fue una sesión maratónica, estuvimos hasta pasado el mediodía. La fábrica, recordemos que ratificó los despidos, nosotros ratificamos la medida de fuerza. Entonces, por ende, el Ministerio de Trabajo fue que decretó la conciliación obligatoria, y teníamos la incertidumbre porque la fábrica, los directivos de la empresa que estuvieron hoy en el Ministerio de Trabajo, no habían confirmado si iban a acatar la conciliación obligatoria. Entonces estuvimos acá apostados hasta tener ahora esta buena noticia de que creo que es un paso adelante, de que acataron la conciliación obligatoria y que los muchachos van a poder entrar a trabajar hoy a partir de las 20, pero como te digo, ahora vienen estos 15 días mínimo y creo que si hay algún encercamiento entre las partes, el Ministerio va a dar algunos días más de prórroga, por decirlo de alguna forma, a la conciliación obligatoria para tratar de retrotar la situación definitivamente al 28 de enero. Bueno, en la medida que exista el diálogo, todo es más probable. Sí, en la medida que exista el diálogo, todo es más probable. También quiero, lo dije recién por radio, no quiero pecar de hipócrata, quiero agradecer a los directivos de la empresa que tuvieron la grandeza y tomaron la decisión de permitir que los muchachos vayan a trabajar. Y quiero agradecerle a toda la gente que estuvo acá, a las familias, a todos los muchachos, a los muchachos, a todos los compañeros que vinieron, a los medios de comunicación, a ustedes que estuvieron día a día con nosotros, paso a paso, siguiendo y comunicando a toda la gente del pueblo cómo se estaban dando las cosas acá, a toda la gente que nos apoyó por todos los medios de comunicación, vía mensaje de texto, por radio, por internet, un apoyo que nos dio mucha más... No nos sentimos solos en ningún momento, gracias al apoyo de toda la comunidad, a la policía que nos trató con muchísimo respeto, y no me quiero olvidar de nadie, a todos los comercios, a todos los comercios que de alguna forma nos donaron cosas y nos ayudaron, a todos muchas gracias. Igualmente ahora viene, creo que lo más difícil para nosotros, pero vamos a hacer lo imposible para tratar de solucionar esto. Gracias por el pomerio. Decías que vas a poner el reloj como para no fallar hoy, ¿no? Seguro esto es como empezar de nuevo, ¿no? Empezar de cero. No, muy contento, muy emocionado con las palabras de los compañeros, y la verdad que ver un, decir así, un pueblo unido, porque somos parte del pueblo, se puede lograr muchas cosas. También no alcanzan las palabras para agradecer a mucha gente que ha estado acá, gente del pueblo, el trato de la autoridad, de la policía que estuvo en este movimiento, también agradecemos. Y a ustedes que han estado en todo momento acá, ¿no es cierto?, haciéndolos nota, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, podemos estar, ¿no es cierto?, hace unos días atrás los rostros eran diferentes a los de ahora, ¿no? Bueno, qué sé yo, ahora es como que hay una oportunidad y la vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Aprovecharla en toda su dimensión. Sí, en todo, en todo, en todo. Más allá que por ahí uno haya cometido errores o no, bueno, el que hace algo se equivoca, el que no hace nada no se equivoca, ¿no? Y esto lo tenemos claro. Pero en la unidad de nuestros compañeros, esto me emociona mucho, de muchos compañeros que por ahí tenían un poco de temor, hoy tienen la gana de seguir luchando, de unirse más, y eso es lo lindo. ¿Uno de los más entusiastas en esta movilización? ¿Más detendido, contento? Bueno, ni, no, entusiastas creo que fueron todos los compañeros, acá estuvimos todos unidos y todos pusieron un granito de arena, todos colaboraron. Te soy sincero, no te puedo decir que estoy contento 100%, a mí me hubiese gustado que la empresa hoy en el Ministerio de Trabajo hubiese dicho que reveía la medida y que los trabajadores podían volver a trabajar. Sin embargo, la empresa dijo que se mantenía en su postura que los cuatro empleados estaban despedidos. Como nosotros nos manteníamos en la postura de no levantar el piquete, se aplicó una conciliación obligatoria. Lo que quiere decir que no nos pusimos de acuerdo, no se arregló el conflicto, esto se dilata 15 días. Áviles, más cinco, todo lo que quiera, se hará un menos, el conflicto no está arreglado. Simplemente es un bálsamo esto, un impas, y hay que negociar, hay que sentarse y todo. Es un paso adelante, no voy a decir que no, pero me hubiese gustado que se hubiese solucionado, y no está solucionado, se dio un primer paso nada más. O sea, te vuelvo a decir, yo estoy contento y sinceramente te digo ni, me gustaría dentro de unos días decir, ahora estoy contento, que los chicos estén trabajando y que estemos todos con ánimo de volver a trabajar y todo. Es un primer paso. Bueno, pero es un avance importante y en el marco del diálogo de estos 15 días, obviamente, por así surge la posibilidad de que los empleados vuelvan nuevamente a formar parte del plantel de la fábrica. Sí, por el momento vuelven a hacerlo. Ellos tienen trabajo por el tiempo que dura la conciliación obligatoria. Te vuelvo a decir, ojalá nos pongamos de acuerdo y ojalá la empresa entienda lo que nosotros sentimos y nos pongamos de acuerdo. Hasta ahora eso no sucedió. Estamos haciendo las cosas obligados o forzados por cuestiones de fuerza mayor. La empresa siente que el ministerio la presiona con una conciliación obligatoria y no tiene otra cosa que acatarlo, por eso la acata. Pero lejos está de que ellos tengan la voluntad de retomar a la gente. Y creo que las cosas de Prepo no son las más saludables. Por eso te vuelvo a decir, no es algo que me deja 100% contento. Estamos avanzando, ojalá se pueda avanzar más y se llegue a una solución definitiva. Se ha destrabado un poco esta situación, ¿no? Sí, yo vuelvo mañana a las 20. Así que bueno, trabajo dos días y saco dos días franco. ¿Te sentiste afuera en algún momento? No, no. Y nunca tuve miedo, ¿eh? Pero tenía que afuera quedarse, pero no me sentía afuera. ¿Fiabas en las gestiones del sindicato? La gente del sindicato y después de la gente. Y yo digo que sindicato somos todos nosotros. Siempre lo sostuve y siempre digo que tenía que llegar a esta lucha para poder lograr algo. ¿Y a partir de ahora? Y bueno, seguí trabajando. Y mi postura acá en la fábrica va a ser la misma. Va a ser la misma. Yo tengo una idea y la voy a seguir cumpliéndola. Respetando a todo el mundo. Bueno, respeto siempre. Pero mi idea no me la sacan de acá adentro. Nadie. ¿Qué puede pasar en estos 15 días? ¿Qué crees vos que va a pasar? Y bueno, vamos a ver lo que resuelve esta gente. Yo creo que si... Eso dentro de 15, 20 días te dicen que nosotros estamos afuera creo que van a tener en cuenta este movimiento acá afuera. Porque si llegamos a esto me van a sacar de acá a 20 días me sacan de repente la planta que me voy a quedar que lo sorpresado. No, ni yo ni los muchachos, nadie. Bueno, has tenido el apoyo importantísimo, ¿no? Sí. Y más de mi señor y mi familia. Eso fue muy importante. En estos casos son fundamentales. Son fundamentales, sí. Son fundamentales.